Ha sido difícil por la escapada de Chabanel, pensaba que él podía ser un candidato a la victoria. También se ha dicho que lo único que yo podía hacer era atacar en el ascenso, pero Cancel Lara ha hecho lo mismo, entonces no he bajado la guardia. Al final he conseguido fugarme, pero seguía con Cancel Lara a la rueda, él es bastante fuerte. He pensado que era mejor tomármelo con calma y he ganado, bueno, no sé qué decir. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.